La pista, la pista quiere fuego. Gallo, échame a la primera pareja. Listos para dejar el cuerpo y el alma en la pista. Estamos por arrancar. Las estrellas bailan en hoy. Anel y Carlos Bonavides. Los padrinos de esta pista de baile. La responsabilidad cae en ustedes. ¿No están nerviosos? No. ¿Para nada? Para nada. Yo estoy en nuevo. Pero pues, ni modo. Porque estamos, estamos, estamos. Que es lo importante, claro. ¿Les gustaría saber cómo les fue a esta parejilla en sus ensayos? Venga. Vamos a ver. Las estrellas bailan en hoy. Estoy fascinada de que me haya tocado él como compañera. Si bien estuve casada con un cantante, pero no era bailarín. Es un honor estar de pareja con una mujer que prácticamente es una leyenda, porque pues fue la mujer de un hombre que nos representó en el mundo, que es José José. Lo que yo puedo hacer acá arriba y sonreír, porque pues a lo mejor los pies se me van a sentir. Mis piernas están diezas, las meras orillitas de la pierna, tengo no sé qué en los pies. Después de un fuerte día de ensayo, al día siguiente me tuvieron que ir a dar una terapia a mi casa maravillosa porque no podía mover las piernas. Me solté llorando y dije, no, por favor, Dios mío, ahorita no. No pasa nada, tranqui, no pasa nada. Quiero que te imagines cómo cierras estos deditos. Ok. A ver. Como que la rodilla se quedó acá y yo vine para acá, dije, no puede ser, ¿qué hago? Cuando uno está dispuesto, las cosas salen. Cuando uno está indispuesto, te molestas, las cosas no salen. Así que lo más importante es la tolerancia. Tanta cosa me agarra suavecito y empezamos a bailar. Porque eso para mí es una canción muy fuerte. De veras me da ganas, señora. Ay, Dios, ¿cómo? ¿El triste en salsa? Está maravilloso, pero me pegue en el corazón. Le vamos a echar muchas ganas y les vamos a ganar a todos y los vamos a borrar de este mundo. No tienen ninguna oportunidad contra nosotros. Somos bailarines profesionales. Yo les deseo mucha suerte. Los amo. Vamos a ver qué dice nuestro jurado. Comienzo contigo, mi querida juez de caramelo. ¿Qué les digo? Aparte de que los admiro, los quiero, respeto mucho ver cómo están disfrutando estar en la pista. Yo sé que de pronto no es fácil, es una situación. Saben que este programa es para gozar, para pasarla bien y se les ve, se les ve eso. Me encanta que Carlos todo el tiempo, además te está apoyando, tienes muy buen compañero, Anel. Entonces, los felicito. Él baila, es un gran bailarín. Los felicito mucho, de verdad, son divinos los dos. Me encantan. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les digo? Que voten, que voten, que voten. No, que... Exacto, exacto. Latín, por favor. Gracias, Galilea. Bienvenidos, Anel. Carlos Bonavides. Bueno, a Carlos Bonavides tengo tiempo de conocerlo. Nos conocimos en la lucha libre y después estuvimos de compañeros y rivales también en Bailando por un Sueño. Yo nada más quiero decirles que yo sé que va a haber géneros que se les van a acomodar, algunos no. Pero lo más importante es saber quién manda. Y no es la mujer, ni el hombre, sino el ritmo. No pierdan el ritmo, sigan adelante. Y me gustó en general la presentación. Felicidades. Gracias, Latín. Lolita, te vi. Te vi, Lolita. Pues, ¿cómo te vimos, Lolita? Antes que nada, muy, muy buenos días. Es un placer tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias. Quisiera yo, bueno, quiero pedirle, por favor, que no diga que son bailarines profesionales, porque no lo son. Que usted baila muy bien, me parece maravilloso, pero no es profesional. Una cosa, no miren al piso. Las cámaras están en otro lugar. Ustedes, que son grandes actores, que tienen una carrera que los precede, seduzcan a las cámaras como no han hecho tanto tiempo, tanto tiempo. Si ustedes convencen al público de que son maravillosos, nosotros vamos a creer que son maravillosos. Por favor, que sus defectos no salgan a la luz. Al contrario, su sonrisa, su cara, su seducción. Si lo hacen en las cámaras, lo demás va a ser lo de menos, ¿ok? Ahora, a partir de aquí para arriba, no menos de lo que hicieron hoy. Muy bien, me gusta. Y lo que más me gusta es ver a estas estrellas humildes escuchando las críticas, ¿no? Y los consejos también. Vámonos entonces con la calificación. Calificación. Andrea Legarreta. Yo les doy un ocho. Ocho. A ver, ¿lo podemos ver? Ahí estamos viendo el ocho de Andrea Legarreta, Latin. Yo les voy a dar el día de hoy un siete. Siete. Lolita. Un tres. ¡Ay, qué! Está arrancando. Muy dura. Muy dura. Bueno, es que dijo que de aquí para adelante, ¿no? Es que lo que nos criticó es que dijimos que éramos profesionales, profesionales, pero lo que no aclaramos es que somos profesionales de corazón. Eso, por favor. Prometemos subir, subir, subir la calificación, ¿ok? Eso. Aplauso, por favor, para Anel, para Carlos, que van allá en backstage. Vamos, por favor, a backstage. Allá los está esperando el negrito. Eso, van para allá. Mientras tanto, vamos a ver este mensaje.